Pasó la jornada electoral, ganadores y perdedores tienen que comportarse a la altura de las responsabilidades, respetar la ley, las reglas y los resultados. Nadie está por encima del Estado y sus instituciones, cada ganador tiene que comenzar a dar resultados, reducir la polarización y gobernar y legislar para todos. No se trata de continuidad o alternancia, los que resultaron electos tienen una lealtad suprema y es hacia México y los mexicanos. Hay que demandarles por igual, mujeres y hombres tienen que anteponer el futuro de la democracia mexicana. No hay tiempo que perder, unos van y otros vienen, pero los grandes retos siguen ahí y esperan soluciones. ¿Cómo van a resolver la crisis hídrica? La salud de los mexicanos no puede continuar en terapia intensiva. ¿Cuánto dolor se requiere para que combatan la inseguridad y la violencia? Tienen una deuda con las víctimas, acaben con la corrupción y la impunidad. Los esperan grandes retos en materia económica, generación de empleo, combate a la pobreza, reducción de las desigualdades y el rezago educativo. Llegó el momento de la verdad, vamos a trabajar Unidos por México.